Venezuela está vuelto un lío Está vuelto un lío Aquí no se consigue aceite Tampoco hay café Ni papel toalé Y se va la luz Tampoco hay jabón Ni tampoco arroz Está vuelto un lío Está vuelto un lío Está vuelto un lío El Walkman Aquí no se consigue leche Aquí no se consigue leche El agua se va Tampoco hay café Ni papel toalé Y se va la luz Tampoco hay jabón Ni tampoco arroz Está vuelto un lío Está vuelto un lío Está vuelto un lío Está vuelto un lío Por aquí los puentes se caen, por aquí los puentes se caen Hasta el torno hay, el agua se va, tampoco hay café, ni papel toalé Y se va la luz, tampoco hay jabón, ni tapos barros Este aguante un lío, este aguante un lío, este aguante un lío Por aquí ya no hay cemento, por aquí ya no hay cemento Tampoco capilla, hasta el torno hay, el agua se va Tampoco hay café, ni papel toalé, y se va la luz Tampoco hay jabón, ni tapos barros Este agua es un lío, este agua es un lío, este agua es un lío Aquí ya no se puede ahorrar, aquí ya no se puede ahorrar El dólar no está, no hay cabilla, aparte o no hay, el agua se va Tampoco hay café, el café es toalé, y se va la luz, tampoco hay jabón, tampoco arroz Este agua es un lío, este agua es un lío, este agua es un lío, este agua es un lío Aquí no se consigue un co... El Walkman Aquí no se consigue un co... El dólar no está, no hay cabilla, aparte o no hay, el agua se va Tampoco hay café, el papel es toalé, y se va la luz, tampoco hay jabón, tampoco arroz Este agua es un lío, este agua es un lío, este agua es un lío Aquí ya no se puede ahorrar, aquí ya no hay quien nos dirija Uno que se fue, el otro también, ¿quién va a resolver? Y el lío... ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal!